Muy buenas noticias para todos los blackjacks han sido dadas a conocer y es que si ustedes recuerdan antes de terminar el año una noticia impactó a los kpopers pues la agencia de entretenimiento yg entertainment anunciaba que su grupo femenino estelar que había promocionado durante siete años juntas se estaría desintegrando para dar paso a sus actividades como solistas así es me refiero a 21 pues bueno ahora ya casi a dos meses de haber anunciado la disolución oficial del grupo yg y las miembros dan una firme esperanza a los seguidores del grupo pues se ha anunciado que si efectivamente el grupo regresará con una nueva canción yg entertainment anunció que debido a la rapidez con la que se hizo el anuncio de la separación del grupo no hubo tiempo de que las miembros se despidieran de forma correcta de los fans por lo cual se planea que 21 lance una canción de despedida en las próximas semanas aunque no se han dado más detalles sobre el tema ni tampoco se han anunciado las fechas de lanzamiento lo que se sabe es que el grupo ya ha finalizado la grabación del tema así como el rodaje del vídeo musical dentro de lo que se ha dicho sobre el tema se sabe que las tres integrantes viajaron al extranjero para poder grabar el mb mientras que el integrante minsi no participará en este proyecto ya que su salida del grupo se dio meses atrás antes de la disolución yg ha confirmado que si el sandara park y park bunk están preparándose para poder ofrecer a los fans una última canción de agradecimiento se recalcó también que esta decisión fue tomada por la agencia debido a que 21 fue un grupo que marcó gran parte de la historia del kpop y sus inicios fueron fundamentales para la expansión del género en el mundo ya que 21 fue un grupo muy importante y querido no sólo en corea sino que también en el extranjero ahí está chicos pronto habrá una nueva canción de 21 como despedida y agradecimiento para los fans como se imaginan que será este tema habrá promociones déjenme su opinión acá abajo en los comentarios debido a que esta noticia ha impactado a los fans los rumores sobre una posible reagrupación han surgido y es que hay fans que tienen la esperanza de que esta supuesta canción de despedida sea un pretexto para que la agencia reviva nuevamente las promociones de 21 y el grupo pueda regresar a la música con alguna nueva sorpresa bueno chicos ahí está esta noticia me super encanta yo cuando la leí dije no yo tengo que hacer vídeo tengo que hacer algo y se me hizo muy raro que anunciaran como la desintegración así de rápido sin decir nada sin un último lanzamiento las miembros no dijeron nada en su momento no dieron como una entrevista o diciendo algo específicamente sobre esto pero ya después cuando anunciaron que si él estaría participando en un concierto que no recuerdo cómo se llama pero participó y dragon si él y otros dos raperos yo dije no y g está preparando algo y g no saca como como así nada más una colaboración y g se trae algo entre manos y es que y g es una de las agencias que más sorpresas da esos de repente dicen esto de repente sacan nuevo grupo nuevo con beck o sea nunca se sabe con ellos pero bueno creo que eso es lo de menos la emoción de que vamos a ver nuevamente a las 21 es me encanta bueno ojalá si hagan promociones y ojalá si sea el regreso de 21 y la agencia se arrepienta de haberlas desintegrado y otra vez las junte y vuelva a ser nuevamente 21 aunque min si creo que ya no porque ya firmó con otra agencia pero bueno ese es otro tema y pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero les haya gustado recuerden suscribirse aquí abajo hay un botoncito rojo le pican se suscriben es totalmente gratis activen las notificaciones para que así youtube les avise cada que yo sea un nuevo vídeo con noticias y con datos sobre sus idols favoritos de kpop y de los kdramas aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales el link a mi segundo canal acabo de subir una vídeo reacción de big ben así que chequenla y pues nada nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye